Ahora soy feliz, soy feliz, viendo a lo esto pa' que de ellos aprendí, y aprendí, y a vivir la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de ellos aprendí, quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volverán a cantar Bueno chicas, pues nada, nos vamos No vamos, no vamos Ya sé que se oye mucho el ritmo, pero es lo que hay No se entienden, no se entienden, no se entienden No se entienden No se entienden, 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 no se entienden No se entienden No se entienden No se entienden A la venta Que bonito Oh, que bonito, si, como yo. Casi me voy a ir para dormir atrás. Capito, ya voy camino para allá, lo que tarde en llegar, ¿vale? Luego se seca, te aviso. Una pera mal. Me he echado cinco de ruedas hoy. Yo me he depositado. Y me pilla de paso a las operaciones. No hay tan que la gente le pesa. No hay tan que la gente le pesa. Lo que le pesa por ahora que es lo que es de Bericia, por aquí. Así que a punto de vista. Hasta la policía. Tancho 1,2. Tancho 1,2. Tancho 1,2. Los coches de la policía. Vale, es donde lleva el reza delante del cristal. Tancho 1,2. Ya pasa un poco. Y ya por ahí. Nunca suena un poco. No me pongo música, obviamente, porque si no... A mí no me oiríais, ¿eh? Llevo la radio apagar. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la gasolina! ¡Echale caldito! ¡Bonito caldito! ¡Ya subí la ventana! ¡Ya la ventana! ¡Móvil! ¡ ¡Ok! ¡Uff! Chá le gasolina Vuelva el gasillón 5,5 milímetros da mucho que la dosa pues vamos a la gasolina ya hay cola con la cola con la cola con la cola no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te voy. Gracias. Gracias.